Todas alineadas, 1100 metros, tercera en el orden, favorita a Copiata número 7, listas, allá van allá, tiene problemas, el Jockey de Soy Mariana y queda en el último lugar, está tratando de tomar la punta por el centro de la pista, Scata y lo consigue a Copiata, se ubica segunda, Carolina del Norte, va tercera por la parte interior, pasa el segundo, en el cuarto lugar viene Titinati a tres largos, está buscando ligeramente hacia afuera el 2 Scata, mientras tanto Autana corre quinta en el sexto lugar, Moni Estelar y eliminada, el ejemplar Soy de Mariana, muy lejos con el jinete con los pies fuera de los estribos, están recorriendo los primeros 500 metros, a Copiata se viene a la punta, Scata anda segunda por el centro de la pista, lejos en el tercero Autana, mejora Moni Estelar para el cuarto, quinta Carolina del Norte, cuando giran la última curva, entran ya al derecho a Copiata, dominando con tres largos, vuelve Scata por la parte exterior de la pista, sigue dominando a Copiata, Scata para el segundo, ataca para el tercero, Moni Estelar mejora para el cuarto, puesto Autana, sigue dominando a Copiata y no puede perder, trae siete de ventaja, Scata para el segundo, Moni Estelar para el tercero, mejora para el cuarto, Titinati, domina a Copiata con Robert Capriles por seis largos y medio, segundo, segunda Scata, tercera Moni Estelar, cuarta Titinati, quinta Carolina del Norte, última Autana, penúltima Autana y aquí Caminandito con el jinete con los pies fuera de los estribos.